Sebastián Guanúmen es nombrado embajador de Colombia en Chile. Gustavo Petro firmó el documento que oficializa la posición del ex asesor de su campaña como representante diplomático en el país en el que actualmente es con. Durante la mañana este lunes el presidente Gustavo Petro en compañía de Luis Gilberto Murillo ministro de relaciones exteriores hizo oficial el nombramiento de Sebastián Guanúmen Parra, actual cónsul en Santiago como embajador de Colombia en Chile. La hoja de vida de Guanúmen habría sido publicada en la página de la presidencia advirtiendo su llegada como representante diplomático en el país el pasado 20 de marzo, ocasionando revuelo entre representantes de la oposición, quienes en su momento manifestaron su desacuerdo con la designación del ex asesor de campaña de la actual jefe de estado. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia del país no ha contado con un embajador oficial en Chile. Tras su oficialización como consul en Santiago de Chile Sebastián Guanúmen fue nombrado como embajador. Sin embargo, no fue sino hasta este 24 de junio que se firmó el decreto en el que se declaró su designación. ¿Quién es Sebastián Guanúmen? Graduado en ciencia política por la Universidad de los Pueblos de Moscú y con especializaciones en gestión pública y educación, ha estado en el lobo público debido a su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Durante este periodo fue criticado por su enfoque en estrategias de redes sociales y sus comentarios relacionados con la ética política. Guanúmen es conocido por un video polémico que se filtró durante su tiempo como asesor en la campaña presidencial del actual presidente colombiano, Gustavo Petro. En el video, el nuevo embajador se refiere a la necesidad de traspasar los límites éticos en las estrategias de redes sociales para ganar las elecciones presidenciales. En una de las grabaciones conocidas como Petrovideos, se escucha a Guanúmen mencionar que es necesario empezar a atacar a Fico Perico Gutiérrez, candidato presidencial, utilizando comentarios para memes, difundiendo remores y otros elementos que puedan ser útiles para contrarrestar la campaña en su contra, similar a como están atacando su campaña en este momento. Pero, a pesar de las críticas, el funcionario cuenta con el beneplácito del gobierno chileno.